Hola, soy Martín Suárez, Arnovis Dalmero, deportista del ciclo olímpico y quiero recordarle a toda la gente del departamento del Magdalena y a quien nos ve que hace tres años la Asamblea Departamental se comprometió con este joven apoyarlo incondicionalmente, le dieron una condecoración, lo hicieron ir hicieron bulla, tomaron fotos, dijeron muchas promesas que hoy son falsas y nunca se hicieron realidad hoy la Asamblea Departamental no cumplió con los deportistas al negar el proyecto de acuerdo que le da el impuesto pro deporte, afectándonos directamente a mi como entrenador a él como deportista y a todos los deportistas del departamento del Magdalena les recuerdo a los diputados que están sentados en esa silla porque nosotros los magdalenenses votamos por ustedes, así que hagan cosas que nos beneficien a nosotros y cumplan con sus promesas, todavía lo estamos esperando muchas gracias y que tengan un feliz fin de año hasta luego